La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un hombre en una zona rural de Izalco. Este fue sorprendido cuando abusaba sexualmente de una niña de 13 años. Tiene a la adolescente con la blusa desabrochada y la falda hacia arriba levantada, tocándole los pechos y con la otra mano tocándole la parte íntima de la menorcita. Así fue como fue sorprendido dicho sujeto en un patrullaje preventivo. El hombre es tío de la menor, quien fue identificado como Antonio Castro Menéndez, de 32 años de edad, quien será acusado de agresión sexual agravada. En otro procedimiento, la Policía Nacional Civil realizó la captura de un supuesto miembro de pandillas que tenía en sus manos varias porciones de marihuana. Miguel Esaú Rodríguez, de 22 años, alias El Cadáver, miembro de una estructura criminal. Fue capturado por el delito de tráfico ilícito. Este sujeto, según investigaciones, se movía en varios lugares del municipio, entregando este tipo de ilícito. Cabe mencionar que dentro de una semana estos sujetos serán puestos a la orden de los tribunales para que determinen la culpabilidad de estos delitos. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca, para Telenoticias 21, Briseida Morán.